¿Cómo lo ve el aspecto político? Y como dicen los futbolistas, que gane el más mejor. Pero sí, que gane el más mejor. Entonces, ¿ustedes consideran que efectivamente el gobierno va a cumplir con la palabra empeñada de aquella dirección? Bueno, yo creo que las Fuerzas Armadas han adquirido un compromiso. Esperamos todos, no solamente los que somos peronistas, sino todos los que hemos aceptado la normalización institucional, que las Fuerzas Armadas cumplan ese compromiso. Y como consecuencia de cumplimiento de ese compromiso, que hagan respetar definitivamente a aquel gobierno que se imponga la mayoría del pueblo. Algo muy importante. ¿Hay alguna pregunta? Perdón. ¿Usted vuelve con Perón? No, no estoy en condiciones de poder escuchar. A ver, si vuelvo o no vuelvo. A ver, si vuelvo o no vuelvo. La información es la que ha dado el compañero Cámpora, candidato a presidente, delegado personal del movimiento justici del general Perón, de que entre el 10 y el 20 de febrero, retornaría el general Perón al país. Esa es la única información que yo creo. ¿Es algo muy importante ahora? ¿Es algo muy importante para toda la gente? ¿Para toda la ciudadanía? ¿Para qué edición a la dirección? Vea, cuando yo le digo a usted que queremos demostrar que la CQC defiende a los trabajadores y Tóscolo, precisamente nace de este tipo de planteos. La Confederación General de Trabajo cree, y el movimiento obrero argentino cree, que los grandes problemas que tienen los trabajadores únicamente se van a resolver cuando tengamos el poder. Se plantea la toma del poder a través de las elecciones. Dentro de 60 días hay elecciones. Creemos que el pueblo, a través de la fórmula que sostenemos, va a asumir, no solamente el gobierno y el poder. Y ahí se van a dar la solución a todos los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.